RIMOS EL DOCE Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Tan solo hay que seguir andando ¡Seguimos en el doce! ¡Ay, qué golazo esta aperturita, Salvador, que nos mandaste! Son los rulos más lindos del mundo mundial Quedamos copados con tus rulos, Salvador Salvador de María Oliva Tiene tres añitos, nos mira todos los días desde la República de San Vicente Y quiere mandar saluditos a toda la Argentina, dice Salvador ¡Ay, qué lo amo! A la familia Oliva y un saludo en especial a su abuelita, que está internada Y una en particular para Freddy Bustos, de quien Salvador es fan Pero claro que sí, seguro que Freddy está escuchando en un ratito Vamos a ir con él y le vamos a decir que hoy la aperturita estuvo dedicada Dedicada para Freddy Gracias, nos encanta conocerte y como siempre conocerlos a todos ustedes Un poquitito así, pero un poquito más ¿Cómo anda el equipo completo de Seguimos? ¡Hola! ¿Todo bien? Hermoso Salvador, me encantó Aparte todo el traje del Inter Todo el equipo del Inter Miami ¿Puedo confesar una cosa? Hoy nosotros estamos con mucha gente, está del otro lado Que es un miércoles con Salvador a lunes Claro Para nosotros también No, no, para nosotros no Para mí no Algunos nos tomamos feriados, otros no Pero hay cosas que tenemos que volver a la rutina de a poco Por ejemplo, hacer cuatro Por ejemplo, a mí alguien hoy me robó esto de cómo escuchamos acá ¿Ah, sí? Claro, sí, ahora no escucho nada ¿No se te escucha? No, no se escucha, no tenés retorno Fue como un robo en cadena, en realidad ¿Eh? No te oigo ¿Querés que contemos la verdad? Es como la ley del gallinero Sí El reclamo de la flor Es que yo llegué y vi que a mí me faltaba retorno y le saqué el del Nolo Permiso, voy a ver cuál es el tuyo No, el mío, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bacap 5 Igual la imagen quedó rara, pero no es... Quedó rara la imagen Pero siempre no... Pero me importaba mucho Siempre no miraba No, yo no voy a mirar ahora No, no, no Yo no miro Aclaren, chicos, salvame Siempre nos miramos los unos a los otros así No, no, no Yo no estaba haciendo eso y vi el monitor Es más Y fue raro Es más Sí, sí Nos tocamos así Nos acomodamos No, bueno No, no Fede Después tenés que andar aclarando que nuestros hijos no son los mismos Federico Fede, salí de ahí maravilla Porque con las frases que tiraste empeoraste todo Pero qué mala onda cómo me dejan solo No, el tema es así Yo llegué y no tenía retorno Que es lo que miró recién Fede atrás Entonces vi que él no lo tenía Y le dije, ay Nolo, te robo el retorno porque tengo que hacer el pase Ok, dijo Nolo, no hay problema Yo le robo a la flor Y la flor cuando vino, no tenía retorno Se quedó sin retorno No tenés retorno No tenés retorno No tengo retorno Lo cual también es cierto Sí, también es cierto Pero bueno, yo siento que todo el país durmió mal Después de tantos días así como de relajación Al contrario No, lo que dice ella es que como que te acostás ansioso de no dormirte Porque estás tan relajado Claro, hay mucha gente que se acostumbró Salvo los del Team Dengue, pero... Ay, ni lo digas, ni lo digas ¿De qué hablamos hoy en la consigna? ¿Qué le vamos a preguntar a la gente? ¿Viste cuando vos tenés con tu grupo de amigos que cuando eras chico o hace tiempo? No sé, jugaban en una canchita, después se olvidaron Sí Lo encontraron ahí al campito Y dijeron, che, ¿qué te parece si agarramos, cortamos el pasto, hacemos los barquitos Y volvemos a preparar la cancha que jugábamos cuando eras chico? Ay, es de película Está bueno eso Tiene que ver con una historia que vamos a ampliar en un ratito Claro, muy bien Che, ¿qué onda si arreglamos ese karting a rulemán que usábamos cuando eras chico? ¡Qué lindo! ¿Está bueno o no? Espectacular Sí Bueno, conozco la historia de un grupo de amigos que alquilan un lugar específico para eso Y cada vez le ponen más piripipi a esa canchita, a ese quincho Bueno, hace poco hablamos con los amigos que compraron un colectivo viejo Y lo transformaron en un colectivo motorhome Uno Dos Dos Sí Así como está planteada la pregunta, la consigna ¿Qué te gustaría recuperar junto a tus amigos? A mí lo primero que se me viene a la mente es La juventud El Orfeo La juventud El Orfeo El Orfeo Vamos, vamos Yo te acompaño Estás tranquilo Sí Estás tranquilo de amigos, Fede Necesitamos 400 de arranque Pero lo podemos conseguir Vos querés tener un millón de amigos Fede, vamos por esa Por esa Me fui por ahí, me fui Está bien, te acompaño en esa empresa Pero sí, absolutamente Una vieja, una histórica causa de seguimos Bueno, atención Porque quien participe hoy de esta consigna re loca Que tenemos en el día miércoles Que no sabemos si es lunes o qué día es Tiene premio Pedí el último momento, Fede Bueno, y tenemos además Último momento Seguimos Seguimos ¿Se acuerdan? ¿Qué lindo que cantó en PIS? Nos embelesó Sí, absolutamente ¿Quieren ir a verla? Obvio Te juntás Hacés un viaje Y le podés meter No, no, pero para Hay gente que, por ejemplo Con la pandemia Nada Se lo perdió Algunas cosas Entonces, claro Está bueno ese objetivo De recuperar Junto a tus amigos Bueno, la juventud Ponen algunos más dramáticos ¿Viste? Yo voy por ese lado A mí me encantaría Recuperar a algún amigo ¿Viste que por ahí? Se pierden Sí, se pierden Están en un mal momento Uno por ahí empieza A hilvanar Y a rebobinar Un poquito Y quiere recuperar Muchas cosas que se fueron Pero bueno Hay algunas que no se pueden recuperar Y ya tenemos gente Que nos pide las entradas Para Yami Muy bien Muy bien Y les vamos a dar más ganas Todavía ahora ¿Querés? Está conectada Yami Antes de su show En el Quality Hola Yami Buenas tardes Hola Hola chicos ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están? Tanto tiempo ¿Todo bien? Muy bien ¿Ustedes? Bien En la previa De tu visita a Córdoba Vimos que ahí ya pusiste En tus historias En breve estoy por allá Falta muy poquito Viernes ya Dos días Paso mañana es Nada Mirá ¿Cuándo llegás? ¿Cuándo venís? ¿Sabés que todavía Todavía no está confirmado del todo Si salgo mañana a la noche O O sea mañana a la noche micro O ese mismo viernes tempranito a la mañana Así que No sé todavía Está como todo Organizando ¿Qué micro? ¿Tenés un bondi para hacer tus giras? ¿O un colectivo de larga distancia de pasajeros? No Depende de la fecha Hemos hecho las dos cosas En este caso sería con uno Uno privado Que no es mío Pero lo alquilamos Especialmente para las fechas Yami Desde que estuviste acá Maravillándonos con tu talento En el piso de Seguimos A hoy Desde septiembre a hoy ¿Qué dirías que fue lo más importante Que te pasó En estos meses? Uh De septiembre a hoy Bueno Saqué un disco nuevo Te diría que es eso Y bueno Empezar mi propia gira También es mi primera gira En la vida Así que significa mucho para mí ¿Y cómo se prepara una gira? Vos Por ejemplo Si tuvieras que contarnos ¿Qué es lo que a vos más te preocupa? ¿O lo que más te ocupa? Tus energías Contanos para los que no tenemos Ni idea Cómo se arma una gira Creo que el primer paso Como armar la lista de canciones Que en este caso Es mucho más larga Que las que tú vas a hacer en festivales Que los festivales son Veinte minutos Media hora Cuarenta Como mucho Claro Propio lo vamos a hacer Más de una hora ¿No? Entonces ahí como ver Las canciones El orden Los bloques Y hay transiciones Entre las canciones Y hay una versión diferente A la canción original En versión de estudio Y después Lo que más Más me ocupa Bueno Es ensayar Y entrenar Yo me embarcaro mucho A nivel físico El aire Para Tanto poner mientras salto la soga O mientras corro en la cinta Para llegar bien Y no quedarme sin aire en el escenario Porque eso es Para mí Lo más complicado Ay, o sea Que ese video viral De Baili Cyrus Que va corriendo en la cinta Y va cantando Es verdad Se preparan así Es que no hay otra Bueno, no sé Supongo que capaz Hay gente que Naturalmente lo tiene Pero Si te mueves mucho En el escenario Como que no queda otra Que ensayarlo así Porque si ensayás quietita Después Es otra cosa Arriba el escenario Y después Por ejemplo Las botas que clavas Los tacos Y todo eso ¿Cómo haces para entrenar eso? Tal vez salís a correr con eso ¿No? Yo en general No sé usar tanto taco A veces sí Pero en general no tanto Pero no, no, no Eso ya es otro tema Esa es la jugada Digamos Claro Claro, claro Por esas casualidades de la vida Y no estás vendada Como si fuese un deportista O algo de eso ¿No? No, no Tanto no Pero igual Un poco sí Yo no tanto Yo no Capaz no No tengo coreos En el escenario No tengo bailarines En esta gira Pero otras Artistas que Hacen el show Mucho más físico Es medio como Ser un artista Un artista Un atleta De alto rendimiento Porque Requiere mucho Ahora Yami Estaba pensando que Sos muy disciplinada Trabajás un montón Para lo que estás haciendo Te preparaste un montón ¿Estás viviendo un poco Ese sueño Para el que Trabajaste tanto? Sí Cien por ciento Yo trato de Bueno A veces en la vorágine De trabajar tanto De ir de acá para allá Del show Que el evento Que todo Como que no Le hago ese espacio Pero realmente Trato de Todos los días Tomar conciencia De donde estoy Y Porque hace No tanto tiempo Hace un año Año y pico Yo soñaba Con estar viviendo Lo que estoy viviendo Ahora Y es lo rápido Que de golpe Estoy terminando Todo Bueno Primer show En Córdoba Como figura central Recién dijiste Tiene que durar Más de una hora Yo te diría Que tiene que durar Bastante más de una hora Porque hace poco A un amigo tuyo Luis Miguel Tocó solo una hora Y a la gente Mucho no le gustó No le satisfizo La duración del show Estás enterada Del tema Sí Sí me enteré Me enteré Me enteré Pero bueno Sí Tiene que durar Bastante más También Es proporcional La cantidad de canciones Que tiene él De los años de carrera Que tiene Yo no tengo tantas De hecho Me pasa el que me piden Otra y es como No tengo más canciones Pero tengo Todo mi repertorio Que voy a tocar Bueno Pero el golero Lo tocas En su versión original El acústico Y qué sé yo Y ahí llenas Que hay canciones Que no Que no La gente nunca se cansa No Sí vine a hablar Igual el show Creo que dura Lo suficiente Que no me van a venir A reclamar Hay muchas versiones De las mismas canciones Vos sabés que recién pensaba Con eso que vos decías Bueno en un año Me pasaron un montón De cosas Y crecí Estoy viviendo un sueño También empezarte A codiar O estar cerca De gente Que vos escuchabas De chica O no Ni hablar de Luis Miguel Pero Digo como otros Grosos a nivel nacional Creo que es lo más loco De todo Nacional Sobre todo Creo que Bueno no Tengo ídolos En todas partes Pero Uno de mis mayores ídolos Son de acá Y te los terminás cruzando Un montón En eventos En premios En cosas Y Es de las cosas Que más me flashean Todavía Como que un ídolo Venga y te felicite Por algo Eso es una locura Ejemplos Claro Contalo Queremos saber No bueno A mí me gusta muchísimo Duki Hace muchos años Que La otra vez Me hizo un comentario Que es una boludez Pero para mí Yo ya me volví a mi casa Como no puedo creer Que Duki me habló Que le gusta lo que hago ¿Qué te dijo? No contalo todo Queremos saber La historia Claro Claro ¿Dónde te lo cruzaste? ¿Cómo fue? No lo dijo No quiero tampoco Como contar chismos Porque nos cruzamos En una fiesta Como Era un Contexto Informal Pero hizo como un chiste Pero en el chiste Mencionó que Nada Que por lo menos Conocía lo que yo hago Y eso ya significa un montón Te lo dijo a mi novio Ah Mirá Ah bueno Tipazo el Duki Bueno bueno Pero sabés que Estás en el radar de él Es bueno Claro Decírselo Decírselo a tu novio Muy bien Habla bien de Duki Sí Queremos saber Igual Sani Vos hoy Sos referente De otro montón De Quizás jóvenes Un montón de otras chicas Y chicos Que bueno Si yo lo hice Ustedes cuentan bien ¿Y cómo te llevas con Córdoba? Me encanta Córdoba No fui tantas veces Fui a tocar el que hay en septiembre Cuando nos vimos Sí Me encantó Bueno nada Estoy muy ansiosa Por esta fecha Como mi primera fecha Realmente propia Con mi público No en contexto festival Sé que tengo muchos seguidores Con los que hablo Que me mandan mensajitos Bastante seguido Así que Estoy emocionada Por verlos en persona ¿Sos de interactuar Con desconocidos En las redes Así con Con seguidores Con los que no has tratado Personalmente? Sí Trato Trato de que sí Obviamente Se me complica contestar todo Porque a veces son muchos Pero Siempre que tengo un ratito Cuando veo Sobre todo Que alguien me escribe mucho Que le dedica mucho tiempo Siempre trato Como de devolverle un poquito Es como lo que me dan Ay Le estás dando un tip A alguien que quiere Que le contestes A partir de ahora Te van a mandar Así los mensajes Sí Van a tener que leer Una biblia Cada vez que te ponen Un comentario Ya me voy a escuchar Muchos géneros musicales ¿El cuarteto Qué onda? El cuarteto La verdad es que Nunca profundice demasiado Obviamente conozco Los kits Y me encantan Y me los bailo Y bueno Ahora Lucra Que también es Es amigo Como que me llevó A escucharlo más Pero Pero más Como que muy en lo En lo popular No investigué más Cuarteto Ander La verdad ¿Y qué género Investigaste así mucho? No De todo A ver El pop Creo que naturalmente Es lo que más Uso desde chiquita Porque Es como Con lo que más conecté Pero ponele para mi Último disco Que tiene sonidos diferentes Y que tiene mucho tango Muchos boleros Sin ir más lejos Como Tengo etapas también Tengo épocas que escucho Mucho de un género Y después Tapas lo abandono Y meses que escucho Mucho de otro Lo del tango es reinteresante Sobre todo en esto Que recién te decía Ale Vos sos referente Para muchos Que vienen Atrás tuyo Que suenan con hacer música Y es como importante Poner un género Así nacional También en lo que haces vos En música Para jóvenes ¿Cómo fue tu acercamiento? Porque viste que por ahí Cuando sos chica No te gusta tanto Y después vas creciendo Y le vas agarrando Otro gusto Sí, tal cual Bueno, fui un poco consciente También la decisión De incorporar un poquito Esas cosas Que son parte De nuestra identidad También como país El tango estuvo siempre presente En mi vida Porque a mi abuelo Le gustaba mucho Y desde chiquita Lo escuchaba Pero sí, capaz No le daba tanta bola Estaba como ahí Viste sonando Y ahora de grande Vuelvo a escuchar esas cosas Y prestar atención Sobre todas las letras Y como ¡Wow! Es increíble esto Me llama la atención Como Como que haya pasado de moda La verdad Yo siento que Yo sigo escuchando tango Y me resulta raro Que no se siente Tanto como antes Yami Recién mencionaste a Luc Ra Incluso lo calificaste de amigo Analicemos un poco con vos El fenómeno Luc Ra ¿Por qué te parece Que gusta tanto? ¿Qué tiene sus canciones? ¿Qué tiene de especial él? Es un genio Bueno, lo califique de amigo No sé si amigo íntimo Pero nos conocemos Claro Yo le digo amigo a todo el mundo Si me caes bien Sos mi amigo Él es un genio Lo vi en vivo Una vez No más O dos Y Tiene sobre todo su energía O sea, las canciones Están buenísimas Son súper pegadizas Las letras son buenísimas Él canta muy bien Pero creo que sobre todo Es él y su energía Y su transparencia Creo que el chabón Se muestra como es Y la gente conecta mucho con eso ¿No? Y vamos a ese análisis Con vos Porque sos súper talentosa Tenés una voz preciosa Pero también tenés algo más Que hace que la gente Conecte con vos Trato Bueno, trato también Eso mismo Trato de ser transparente De la forma en la que Escribo las letras Como Trato de escribir Como hablo Creo que eso es lo que hace Que la gente Se siente identificada Capaz con las canciones Bueno No, te iba a decir Que las canciones son tuyas Así que Realmente les estás entregando Algo muy propio Para que la gente después Bueno Las haga suyas también Y tal cual Y creo que eso se agradece ¿No? A yo como consumidora También En general Siento que sentís Cuando una canción Es sentida Y cuando está escrita Es un lugar verdadero Y es lindo Poder escuchar eso ¿Sobre cuál te dicen Más cosas? Así como Ay, esta canción La dediqué Ay, esta canción Me hace acordar tanto ¿Con cuál te pasa más? Eso me encanta Porque es muy variado Me pasa que a veces Me dicen Me encanta tal canción Y esta canción Menos disfrutada De toda mi carrera Pero a esa persona Le gusta esta Y eso me fascina Como que nunca sabés Con cuál van a conectar Pero creo que el bolero Capaz por la que Más comentarios recibo Ay, es que es linda Es que es linda Sí Ay, es preciosa ¿Tenés la camiseta De la Inter Miami ¿Puesta? Mirá que linda que está Sí, está de Messi Ahí está, mirá Lo fuiste a ver ¿Qué onda? No, la verdad que Siendo sincera Yo no soy tan futbolera Pero me gusta la camiseta Bárbaro La encontré y la compré Ay, es linda Bueno, ya vi Ojalá Que en algún momento Nosotros podamos entrar En esa calificación De amigo Sería hermoso Y mientras tanto Que salga todo Muy lindo el viernes Muchísimas gracias Nos vemos prontito Ahí está Ahí está Que disfrutes El quality Que disfrutes mucho Gracias Véngase, por favor Obvio Sí, claro que sí Claro que sí Mirá, Ale ya está vestida Como tu fondo y todo Estamos Todo, todo Lila y Violeta Estamos todos en Estamos combinados Engamados Bueno Un gustazo de vuelta, Yami Gracias Bueno, una genia talentosísima Escúchenla Sí, no escucharon el bolero Por favor, van Vayan Lo van a reconocer al toque La versión que tiene Colmilo J Hermosa Una exquisites Aparte, así de Espontánea Como la ven Y sencilla Tiene quichisientos mil Millones de seguidores Por todos lados Quichisientos mil millones Aquí me encanta Yo creo que lo digo al revés Vos decís Quichisientos mil millones Ah, yo digo Chiquisientos mil Chiquisientos Sí ¿Cómo se dice? Quichisientos o chiquisientos Bueno En otro momento Lo vamos a aprender ¿Ahora la pausa? Ya seguimos Para ver bien Animate a una nueva visión Somos la clínica de ojos Reyes Geovelina Y si se trata de tu salud visual Tenemos mucho que ver Clínica de ojos Reyes Geovelina Animate a una nueva visión Ya se pasó la mañana Y seguimos acá en el 12 Vamos a disfrutar Un rato más Bueno, ya seguimos Con un historión Lo seguimos contado por Freddy Pero ahora recomendaciones Nos gusta ponernos en este modo Con modo Se acabaron las excusas Mejor Paga con modo La billetera de los descuentos Y ahorra Acumulando Las promos Con los de tu banco ¿Querés ver? ¿Cómo? Por favor Mira Acá no decimos Me parece caro Ponemos excusas ¿Hasta qué hora están abiertos? Pará, pará Mirá que tenés promo con el banco Y encima Acumulás con la de modo Te pago con modo Modo La billetera de los descuentos Nos gusta mucho este modo Ya le dijimos Lo único que podemos adelantar Si la historia va a ser contada por Freddy Es que es un historión Ahora, ¿cómo la va a encarar? ¿Cómo arrancará? Eso es impredecible No, y sobre todo porque por lo general Él tiene preparado algo Y nosotros se lo cambiamos Así que hoy No vamos a decir nada, Freddy Adelante, Freddy Es más Viste que siempre decimos El cierre es todo tuyo El inicio es todo tuyo Es todo tuyo Mirá Mirá lo que he logrado con el tiempo Bueno ¿Cómo están chicos? Estamos en Arroyito Ay, qué rico Y saben que nos encanta Venir con Seymour Muy dulce Estamos dulces Queremos caramelos Es más Acá Para allá está la fábrica Se huele Estamos en la esquina de José Bocos 25 de mayo Cuando vos entras Arroyito Por la 19 Le mandamos un saludo A todos los hinchas de instituto Que están yendo para Rafaela Por la 19 Claro Entras Está la YPF Y esta no te voy a decir Que es una principal Pero es una entrada Muy usada acá Y acá hay un club Y ustedes me preguntaban ¿Cómo arranca la nota de Freddy? Yo voy a arrancar Con una historia Que me supo contar El turco Julio Atento a los amantes chéveres De los 80 Más o menos El turco Julio Joven, cantante Casi rockero El turco Julio Se compra un auto Me parece que era un taunu Me parece que era un taunu Y le dice al pato Lugone Che, al baile de Arroyito Me voy a ir en el auto No me voy en el colectivo Con la banda Y el pato Lugone le dice Bueno, pero andá Portate bien Andá temprano Mirá que, no sé A las 11 de la noche Arrancamos en el club Sí, sí, sí Le dice Y se viene Llega Arroyito Pregunta Acá En este club histórico Miren lo que es Fachada de Club de Pueblo Claro Fachada de Club de Pueblo No había nadie No había nadie Y dice Che, qué mocaso O sea, no va a venir nadie al baile Va y pregunta En otros clubes Que hay también en Arroyito En Arroyito La mayoría de los clubes Crecieron con la fábrica de Arcor Claro, no había WhatsApp Como toda la ciudad En esa época Prende la radio del Tauno En ese momento Porque no había Baila en Arroyito Esa noche Y escucha por LB2 Que dice la locutora Esta noche es chévere En Corralito En la otra punta No Y ya se tuvo que ir Esa Diga, Messi No es buena la historia Es buena El propio El propio El propio Turco Julio Cuando atendía la farmacia Vamos a entrar a este club Y yo le voy a pedir a Keiko Que vaya acompañando Solamente Pero para Freddy Es ahí en Arroyito ¿No? O la historia es el Corralito Y nosotros también nos confundimos Claro Ahora empezaron a corregir Graf No, estamos en Arroyito Ah Eso Mucha gente Por la ventana Oye, ahora decí Estaba en Villa María También te creíamos Estamos en Arroyito Y el piso De esa época Miren lo que es Acá le va a venir Mucha nostalgia A mucha gente Cuando digo los bailes En otras épocas El piso Era así Blanco y negro Como ustedes ven Fue históricamente Así el piso Blanco y negro De Caicario Típico salón del club El Caicario Hasta que hace un tiempo Es más Si el Keiko sigue derecho Seguirá derecho por el piso Keiko Cuidado Keiko Vamos a ver la cocina Cocina del club Buffet Hay ruido del club De pueblo Se escuchan las pelotas Debajas que golpean Vamos a entrar a la cocina Acá hay un periodista Muy querido de la zona El Lugo Schiaoni Hola Huito Hola Crack ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Hola Hugo Este era un lugar histórico Es un lugar histórico Hugo de Arroyito Sí, sí Es un lugar histórico O sea Por excelencia El Salón del Cultural Fue toda la vida El lugar donde se hacían Todos los eventos Las reuniones Sociales Cumpleaños Casamientos ¿Cómo le dicen acá en Arroyito? ¿Cómo lo conocen al club? Para no decir todo el nombre Completo No, la verde La verde Porque es verde y blanco El Esportivo 24 de Septiembre Rojo y negro Así que es el rojo de la villa Y el verde del centro Pero es el cultural Vos le decís el cultural Y ya saben Todos saben En el este de la provincia Todos saben que el cultural Es un gran club de Arroyito Y se mantuvo así Con piso calcario Después fue creciendo Obviamente los clubes del este De la provincia de Córdoba Son todos para sacarse el sombrero Hasta que este salón Había un grupo de madres Que llevaban a los chicos A básquet Por ejemplo Que dijeron Nosotros queremos jugar al básquet Y empezaron a jugar En la cancha Donde juegan En la verde Y no les quedó lugar Más que este viejo salón Pero no tenía parque Y ahora Miren lo que es esto Pará Ustedes quieren que les prendan las luces Le vamos a prender las luces Miren Miren lo que es este lujo Esto es 100% impulso De esas mujeres que están ahí Madres de distintas edades De distintas categorías De actividades del club Que se les puso en la cabeza Y yo quiero saber Cómo lo hicieron Miren qué bueno que está El águila de El águila de la verde Ya quiero una camiseta Con el águila de esa Miren el tablero La iluminación La verdad Que la verdad Que si nos está viendo El presidente de Atena Está diciendo Che voy a sacar alguna idea Para Nivel NBA Bueno Y acá está Nivel NBA Hola Hola Buenas tardes Gracias por recibirnos No por favor Así que esto arrancó Con ustedes Impulso de mujer Sí Esto arrancó Con Las mujeres de básquet femenino De Maxi Básquet Bueno El 16 de noviembre Del año pasado Propusimos al club Venir a ver la sede Que es este edificio Porque bueno Ya para este año El otro lugar Que tiene el club Que es el complejo Ya Digamos Estaba Digamos Muy saturado de gente Todas las actividades Necesitaban espacio Entonces bueno Propusimos al club Restaurar este espacio Y Y bueno Y tratar de acomodarlo Y hacer una cancha de básquet Para Pedazo de cancha Que se mandaron La calidad Esto ¿Cuándo lo estrenaron Al parquet? Que está impecable Y Este parquet Bueno Hicimos la inauguración Hace 15 días De la cancha ¿Te imaginabas Que le iba a quedar tan lindo? Y No Y tampoco imaginábamos Que lo íbamos a hacer En 3 meses ¿3 meses? Si Fueron 3 meses de obra 3 meses de obra Eh Donde bueno Primero comenzamos Las mujeres de básquet Luego invitamos A las subcomisiones De vole y de handball De patín Los chicos de maxi básquet Porque bueno Necesitábamos muchas manos Que nos ayuden Entonces Bueno Nos pusimos a trabajar Revocamos Revocamos Pintamos Eh Arreglamos piso Hicimos hormigón Hicimos 120 metros de hormigón En el piso Bueno Sí Aramos Hicimos Aramos Dijo el mosquito Hicimos Hicimos Todos nosotros Todo Todos nosotros O sea Aprendimos a revocar Yo soy arquitecta Entonces bueno Traía mano de obra Eh Para que les enseñe Que se yo A los chicos Acá hicimos El piso estaba muy destruido El piso de mosaico Entonces bueno Para apoyar el piso de madera Tuvimos que hacer Eh Reconstituir 120 metros de piso Ah Y ahí estuvieron ahí Metiéndole mano Claro Entonces bueno Eh Traje albañiles Para que les expliquen Los chicos Cómo se hacía el hormigón Cómo preparar la mezcla Y bueno Manos a la obra Todos los chicos de Digamos de las subcomisiones De Maxi Basket Para que Ahora me quiero meter Para que me voy a meter Abajo Dame un segundo Me voy a meter Abajo el aro Acá me están diciendo Que las pusieron a laburar O sea que Trabajaron Le metieron mano Así es Y qué hiciste Vos que vos decís Yo no puedo creer Estás haciendo esto La verdad que Hicimos de todo Eh Revocamos Lijamos Eh Cosas impensadas Que jamás en mi vida Había hecho Pero bueno La verdad que Estamos súper orgullosas No pensábamos Que Íbamos a hacer Todas estas cosas Pero bueno Y que Y lo lograron Lo logramos Lo logramos Rejiente le preguntaba A tu compañera ¿Creían que les iba a quedar Tan lindo? La verdad que Confiábamos mucho En la arquitecta En la compañera En la arquitecta Conocemos que es Muy detallista Y nos tuvo siempre Ahí al palo Haciendo órdenes Y repartiendo tareas Y en casa Por ejemplo Los chicos Que ustedes Más o menos Se han ido conociendo Llevando los chicos Al club ¿Qué les decían Por ejemplo? Claro Nosotros empezamos El grupo de maxi básquet Femenino Porque bueno El profe Nuestro entrenador En ese momento Guillermo Orellano Eh Nos propuso armar Un grupo de maxi básquet Entonces Bueno Con las Con las mujeres Eh Digamos Las mamás De los chicos Eh Armamos un equipo Y otras chicas Que también no No pertenecían al básquet Eh Armamos el equipo Somos un grupo Aproximadamente De entre 25 y 30 mujeres Bien Y las 25 y 30 Todas juegan además Al básquet O algunas mamás Siguen solamente Acompañando a los chicos Nada más No, no, no O sea No todas las madres De los chicos juegan Pero bueno El grupo que formamos Es aproximadamente De 30 mujeres El grupo inicial Fue de mamás Es así Y en la comisión Le dijeran Bueno, sí Háganlo Y onda Vamos a ver Si les sale O ¿Cómo fue? No, no, no Confiaron 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 La comisión directiva Cuando Lo que pasa Que yo vine a verlo El 16 de noviembre Esa misma noche Me senté Hice un 3D Render Anoté un proyecto Todo escrito Bueno El otro día Fui con todo armado O sea Me presenté Tuve una cosa Todo armada Y bueno Ellos sí Obviamente Confiaron Y yo les dije Cómo íbamos a Juntar los fondos Que bueno Fue a partir De oficiantes Lo que queríamos lograr Era Digamos La rapidez En tratar de juntar La entrega del piso Porque Era la época De las elecciones Y bueno Y todo nos aumentaba De un día Para el otro Aumentaba Entonces bueno El 16 de noviembre Vine a ver esto El 26 de noviembre Firmamos el contrato El piso A los 10 días Ya teníamos Ceñado el piso No nos está mirando Nadie Es más linda Que la cúpula Le dicen al otro O no Sí La cúpula Y lo que pasa Que es nueva No también Es hermoso Pero esta es nueva Y es hecha por ustedes Claro Y aparte de eso Sí Tiene ese valor Digamos Que bueno Acá todos Me van a dar un pelotazo Que bueno Tenemos un sentido De pertenencia Con esto también Porque bueno Lo hemos Lo hemos hecho Con nuestras manos O sea Es un edificio De 80 años Bueno mira Ahora ya están llegando Algunos peque Están participando Acercándose Estamos en horario Y seguimos Algunos estarán en el core Otros estarán con dengue Como en todos lados Están atravesados por todo Yo miren los detalles Por ejemplo En la pared Eso te quería preguntar Hay como Es hermoso ¿Quién hizo eso? Decime No, no Tantas cosas para charlar Pero ¿Quién hizo eso? Los dibujos Uff Los dibujos A ver Pregunto por acá Arqui La idea de los dibujos Están enloquecidos Los chicos Por el diseño Y el diseño Es de Wilson Ferreira Que es un Un artista local De acá de Arroyito Y bueno La idea de armar Todo el dibujo Es porque Toda esa pared Tenía humedad Hasta un metro Entonces bueno Lo que hicimos ¿Mira un segundo? Sí Está Keco Está Keco Enrique jugando ¿Vos te podés filmar jugando? No Ahí está Que Keco Enrique Que tiene de familia Basketball Lo que perdió Lo que perdió Lo que perdió Lo que perdió Entre Ríos Ahora tirá Ahora tirá Si sos guapo A ver No puedo Ahí va Mirá Ay casi Pero qué bien Lo que se perdió Entre Ríos Hablando de detalles ¿Me mostrá el baño? Vamos a conocer el baño El baño de damas De este Del club Porque Están en todos los detalles Mirá Es precioso Ahí van a ver Miren ustedes la diferencia Del piso Obviamente Ha sido una inversión Súper importante Bien por los sponsors Que las acompañaron A las chicas Ahí está el piso viejo Al lado del parque nuevo Y los detalles Han estado En todo Miren Me encanta El baño Este es el baño De chicas ¿Cómo era el baño? El baño tenía 80 años Claro Hicimos todos los azulejos Hicimos revoque nuevo Y bueno Se colocaron cerámicas Esos detalles De los mosaicos Pero Pero en un baño Le tuvimos que hacer Todas las instalaciones nuevas O sea que Acá Arqui no venía No venía nadie O sea Estaba casi tapera O sea No tenía uso No tenía uso No, no tenía uso Hace 20 años Que estaba abandonado Freddy ¿Te gusta? ¿Te gusta entrar Y verlo así? Sí, sí Obviamente Aparte de eso Que bueno Que valoro un montón La unidad Que logramos Con las chicas Y bueno Con los chicos De Maxi Basket Con otras disciplinas Ale Decime Yo te escucho Y le paso la pregunta Dale Porque sabés Que pensaba Ayudame vos Con esta reflexión También En contextos Donde todo está tan difícil Y lo primero que escuchamos Es un no ¿Cómo hicieron Para sobreponerse a eso? Porque me imagino Que debe haber habido Gente que les dijo Pero no Mira que van a recuperar Ahí Y mira lo que lograron ¿Cómo se reponen A los no? Bueno Ahí mira Yo se la voy a trasladar Pero el Ale Tiene la misma sensación Que tengo yo A ver Fíjate Ale Hablale Para ver si podemos Escuchar por el retorno Bueno Hola Ale Hola Tocaya A ver si me escuchás Sí Bueno Genial Aquí no No Decía esto De que En contextos tan difíciles Como los que estamos Ahora viviendo A veces escuchamos Muchas veces Un no Y debe haber pasado Al inicio Que alguien les debe haber dicho Pero mira que van a hacer eso ¿Cómo se repusieron ustedes A esos no? Bueno mira Sí Sí pasó Pasó también Porque bueno En un principio Lo iniciamos las mujeres Entonces bueno Era como que Che Veinte Treinta mujeres Van a hacer una cancha De 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 Con piso De parqué O sea Sí nos encontramos Con esos comentarios Pero íbamos tan rápido Tan rápido Eh Juntando digamos El dinero para el piso Para el tema de De Más que nada Que se venían las elecciones Los aumentos Y todo eso Eh Que bueno Comentario negativo No no O sea Hacíamos oídos sordos Directamente O sea Siempre supimos Que lo íbamos a hacer Eso siempre fue muy claro Y hay ahí también Y bueno Y también en el tiempo No Te iba a preguntar Si hay un contagio Porque Escucharte a vos Te da ganas de decir Te ayudamos Con lo que necesites Decinos que Y te ayudamos Me parece que Tiene que ver mucho Con la energía de ustedes también Que se sumó mucha gente después Sí Tal cual Tal cual Mira Siempre O sea Yo por ahí Fui la que dirigí un poquito Porque bueno Yo soy arquitecta Y fui la que organizó Pero bueno Yo cuando se lo propuse A las chicas Todas Eh No hubo un solo pero O sea No hubo nunca nada negativo Entonces bueno Después se sumaron Otras subcomisiones O sea Todo el mundo se quería sumar Vio tanta buena energía Que todo el mundo se quería sumar Después también Nos pasó con el tema De los sponsors Nosotros empezamos a ponernos En las redes Y bueno Y también se empezaron A sumar sponsors Eh Y no solo sponsors Sino gente que venía A traer dinero Me traían sobres con dólares Sobres con dinero Qué barrio Eh La verdad que la gente Eh De Arroyito De Arroyito y la zona Porque también hubo gente De otros lados Eh Incluso por ejemplo Venían Organizamos un curso De microcemento Para poder hacer el baño De hombres Porque bueno Estábamos un poco cansados Ya y faltaban 20 días Para inaugurar Y bueno Yo lo largué por Instagram Se anotaron 45 personas En una noche Así que bueno Organizamos el curso 10 días Porque ya no me alcanzaba Un fin de semana Para darlo Así que bueno Entre todas las personas Que se anotaron Hicieron el baño de hombres Y esas mismas personas Se quedaron a trabajar Le decían bueno Qué más podemos hacer Vino una chica Que trabaja en un banco Lucre Y me dice Yo mañana vengo Con todos los del gimnasio Bueno vino Al otro día Y se trajo Todos los del gimnasio A lijar A pintar O si era cada vez Más gente Había fines de semana Que eran 100 personas Eran muchísima La gente que se sumó Bueno Tienen que transformar Esto en una experiencia Para compartir Nos están viendo Y dicen Que se quieren arrepentir Y decimos ¿Me quieres sumar? No, no Cosas para hacer hay Hay Sí, yo estoy tratando De descansar un poquito Pero Sí, cosas para hacer Hay, hay Hay margen Para subirse al éxito Hicimos la cancha Claro No, no Sí, seguro El sábado Nosotros inauguramos Un viernes El viernes 15 Creo que fue Hace 15 días Y bueno El sábado Ya tenía llamado Otras instituciones ¿Viste? Si no queríamos hacerlo También con otras instituciones No Yo creo que A ver Esto está bueno Para que se replique En otras instituciones Para que la gente vea Que cuando hay buena voluntad Cuando es un trabajo desinteresado También se puede Se puede hacer En otras instituciones Se puede hacer Digamos Con la gente misma No tenemos que esperar Siempre que venga Digamos Algo de arriba O del gobierno O Se puede Se puede hacer Y cuando la gente Ve esta buena onda Ve a todos trabajando También colabora Totalmente Que hermoso Nosotros hicimos Esta parte De la cancha De básquet Sino que No se si han filmado Afuera Recuperamos Todo el Estamos recorriendo Obras con la arquitecta Pero también Con todas las compañeras Están de Otras disciplinas ¿Vos? Es de Humboldt Humboldt Y Humboldt Por ejemplo Acá lo van a poder usar ¿O no? Adentro no nos dan Las medidas Reglamentarias De la cancha Esto ya le veo Pinta de cancha de Humboldt Esto si Es la cancha de Humboldt Así que acá las chicas Entrenen por ahora Los 10 jueves ¿Y antes estaba así esto? ¿O también lo han mejorado? No Acá eran todas Estaba tercerizado Y eran todas Canchas de fútbol Para niños Alfombradas Así que fue mucho trabajo Sacar las alfombras El caucho Para poder Restaurarlo A esto ¿Y también le metieron mano a ustedes? Sí Nosotras Los chicos de primera De jambo Los varones Y los chicos Los chicos Ni nuestras hijas También vinieron aquí Participaron mucho los chicos Los chicos que hacen el deporte ¿No? Los chicos de Humboldt Chicos de patín De básqueto O sea Han venido a colaborar Nuestros hijos Nuestros maridos Y eso No hace falta decirlo Pero también Trasciende en el cuidado En el cariño En el apropiarse Del espacio Es como que Los chicos todavía no caen O sea Ellos han venido Han rasqueteado Han limpiado Han pintado Pero de a poquito Se están apropiando Es como que todavía No caen Lo miran Y quedan Todavía así La verdad que son Son maravillosos ¿Vos volei? ¿No querías hablar? No, Hamol también ¿Y había alguien de volei? ¿Acá no? No No pudieron ver Bueno ¿Saben qué es lo mejor? Que no hablamos con ellos No, no, no No, vos estás en la comisión En la comisión directiva En la comisión directiva El presidente no podía venir Así que vine yo La verdad que estás hermoso Sí Ha sido una recuperación importantísima Nuestro club está por cumplir 80 años El año próximo Así que esto viene de maravillas Porque estaba inutilizado Todavía sin poder darle un fin Y bueno Con el proyecto de las chicas Y las ganas Vino a solucionar un problema Que tenemos Porque esto es parte del club Sí El club está Es muy grande en sí O sea, nace acá Y después se traslada A otro predio Donde allá tenemos Todas las otras canchas Y actividades Y bueno Nos había quedado chico Y bueno Gracias a los que han trabajado A las chicas Y todos Porque fue liderado por Este Muy hermoso Y por Alejandra Y bueno Se ha ido por todos Y han trabajado maravillosamente Bueno Vamos a quedarnos con esta imagen Vamos acá Al parque nuevo Así se quedaban con las fotos Van a seguir jugando Todo suyo Literalmente todo suyo Gracias, gracias Por contarnos esta historia Y el esfuerzo De estas genias Que como te decía Ale recién no Seguramente le llegaron Comentarios de nada Mirá que van a hacer una cancha Mirá lo que es la cancha Ahí está Hecha Las mamis del básquet Eran Eran antes las mamis del básquet Ahora son las creadoras De estadios Una genia Una genia Lale y sus amigas Qué hermoso Cuando hay ganas Cuando hay ideas Cuando hay ingenio Porque mirá Incluso lo que hacían Para poder completar el trabajo Daban cursos A personas que venían Y con eso terminaban En el baño por ejemplo De hombres que faltaban No, no La verdad Y pilas ¿Cuántas pilas? Hay que registrar Todo ese proceso Para que otros puedan Intentarlo No, y aparte Delante y después Es puro placer Pero además Que le das valor A un lugar Que estaba cerrado Hacía 20 años Que estaba en desuso Y hoy no solo Que lo usan ellas Lo usan las chicas De Humboldt Las de Vole Y también los pibes También los chicos Que no tienen lugar En la otra parte del club Le dieron valor Y utilidad A algo que estaba Totalmente cerrado Felicitaciones Para todos Hermosa historia Como siempre Gracias Freddy Nos vamos con esas imágenes Dale Ya seguimos De clavar un triple Con esa imagen A la pausa ¿Fue Keiko? Fue Keiko Felicitaciones Keiko Otro más Y vamos a la pausa Y se está tentado Y amamos Cuando Fede Está tentado 19 minutos finales De seguimos 19 minutos finales Un montón Falta ¿Por qué estás tentado Ahora? ¿De qué te está riendo De nosotros? A ti me preguntan ¿Por qué se tentó Fede? No, voy a Este interrogatorio Este interrogatorio No, ayer hicimos una nota Con un ¿Ayer fue? Ayer, ayer Con un perro precioso Que ¿Cómo se llamaba? Preguntale Claro, entonces le digo al Fede Pensate algo Y dame un pie Para que yo te conteste Preguntale Y Fede En su cabeza Tiene conversaciones Que después no salen al aire Es tal cual Bueno, viste Te conozco tanto Me desnudaste ¿Me vas a dar ese pie o no? Uy, uy No, bueno Para un poco ¿No sabes si me querés decir algo? Desnudaste mis pensamientos Escucha Fede Si te queremos sacar de contexto Vos arrancas Mirándola hacia Ale Después le dijiste Nos tocamos Y ahora me hiciste Cuidado Uy, uy Uy, uy Uy, uy Váyanse para el lado Que quieran La Ale desnudó mis pensamientos Eso Me gusta Me gusta eso Me gusta Pero dame el pie Que me tengo que dar ¿O no? ¿Quién toma la aposta? ¿A quién le preguntamos? ¿Con qué seguimos? No, no salen chicos No, no, no Ahí está Les voy a contar La historia De Vale y de Uma ¿Quién es Vale? ¿Quién? Una mendocina Que hace un tiempo Nada, le empezó a gustar Andar en moto Pero ¿saben qué? No sabía andar en moto Y no tenía moto ¿En serio? Sí Y de repente Bueno, aprendió a andar en moto Se compró una moto Hizo un viajecito De 100 kilómetros Después de 300 Después de 600 Y después se fue a recorrer La Patagonia En todo ese trayecto Ella rescató a una perra Uma Y se hicieron muy amigas ¿Viste el refrán ese? Más conozco la gente Más quiero a mi perro Ay, Manuel Él baja la línea Pero pasó eso Porque cada vez que Ella se iba No sabía dónde dejar la Uma Porque los viajes Eran cada vez más largos Se demoraba cada vez más Y no tenía dónde dejarla Entonces un día dijo En Córdoba sé que hay un lugar Donde hacen asientos para perros Para llevarlo a una moto La subí a Uma Dieron la vuelta a la manzana Después un poquito más Un poquito más Fueron hasta la Tierra del Fuego Y volvieron Ella de Mendoza Y ahora se fueron hasta Bolivia Y desde Bolivia Si quieren ir hasta Estados Unidos Con la perra en la moto Con la perra en la moto Mira Te la presentamos A Vale y a Uma Primero nació en mí Hace tres años y medio Me compré la primer moto Pero pensando en usarla En el día a día Para cosas de la ciudad Y a los dos meses De que me la compré Decidí hacer el primer viaje A la Patagonia Pero porque No sé Se me ocurrió un día Y dije Estaría broño Y a los dos días Hice el primer viaje Y ahí fue que descubrí Que era una pasión Que no sé Empecé a ver la vida De otra forma Y bueno Desde ahí Que no pude parar Y Uma El año pasado Cada vez que viajaba La dejaba a cuidado De mi hermano A Uma Pero la extrañaba Viajaba tres semanas Un mes Y volvía Y el año pasado Conseguí una butaca Para ella Me la hicieron a medida En Córdoba Y ahí Bueno Hay que probar A ver si Si eso se adapta Era la parte Por ahí Más Más difícil Y bueno Viajé a Córdoba Traje la butaca A Yo estoy de San Rafael Mendoza Y cuando llegué Me saqué El equipo de moto La subí a Uma A la butaca Le puse las antiparras Salí a dar una vueltita Y vi que le encantaba Y desde ahí Que Estamos arriba de la moto Desde ese día Empezamos a salir Todos los días A hacer 10 kilómetros 20 30 Ahí fui aumentando De a poco Hasta que un día Ya me animé A hacer un viaje De 600 kilómetros En un día Ida y vuelta Y nada Venía muy feliz De hecho Cuando llegamos De este viaje En la tarde Yo la dejo a ella En su cama Agarro las aves De nuevo Para irme Y cuando vio Que agarré las aves Salió corriendo la moto Ah se subió Sí Te vas conmigo Claro Digo Todavía tenés ganas De andar en moto Y Y ahí dije Bueno Estamos preparadas Para un viaje Más largo Y contame Vale ¿Cuánto hace ahora Que están viajando? Y ahora Salimos en diciembre En diciembre salimos De San Rafael Mendoza Nos fuimos a recorrer La Patagonia Argentina Porque bueno Yo quería que Uma Conociera la Patagonia Y Y de ahí Empezamos a subir Que cruzamos Por la triple frontera Hicimos Desde Misiones Cruzamos a Brasil Paraguay Y bueno Y ya nos vinimos Para Bolivia Cuando pasas De algún país A otro De Argentina Paraguay Y después a Bolivia ¿Te piden algo De la perra? Sí Me piden todos los trámites O sea El trámite que hay que hacer En Senasa Que bueno Es el permiso Que te da el veterinario Que dice que tiene Todas las vacunas Tiene la antirrábica Y que está desparasicada Tiene que estar todo En orden Está perfecto Ese trámite Hay que hacerlo siempre Antes de cruzar La frontera Al próximo país ¿Te ha tocado Quedarte en Carpa Con ella? Sí En realidad En la Patagonia Argentina Estuvimos en Carpa Prácticamente Dos o tres semanas Estuvimos acampando Que nos agarraron Días súper fríos Y dormíamos Abrazadas Así Pero bueno Fue lindo Fue divertido Y después también Voy haciendo Colaboraciones Con hoteles A cambio de publicidad Me dan hospedaje Entonces a veces Nos vamos quedando En hoteles O en casa De amigos De amigos En el grupo O sea En el mundo De las motos Como que hay Mucha solidaridad En eso Como que todos Compartimos el mismo sueño Entonces De repente Algún amigo Que es motero Me dice Mira tengo un amigo En tal lado Listo Bueno Hablo con él Y me dan hospedaje Hospedaje Comida Todo La comunidad Motera Y es una manera También de poder Ir viajando Porque todas las personas Se piensan que O soy millonaria O soy hija de alguien Que me da una tarjeta De crédito ilimitada Y no Estaría bueno Pero no No es mi situación Yo tengo un negocio De sustentos deportivos Hace siete años Y la realidad Es que los primeros años Trabajaba sin parar El día entero Pero tenía claro Que había algo Algún sueño En mi vida Que todavía no sabía Cuál era Porque yo todavía No conocía la moto Pero tenía claro Que para algo Yo tenía que ahorrar Y bueno Como a los cuatro años Fue tres años y pico Nada Mis ahorros Los impartí en la moto Y después También seguí ahorrando Para los viajes Y ahora lo que me ayuda Es el negocio Hacer colaboraciones Con los hoteles También hago publicidades Para algunas marcas Entonces bueno Son pequeños ingresos De todas partes Pero que van haciendo Que pueda Tener el viaje Voy compartiendo Toda la historia Del viaje Toda esta aventura Por Instagram En una chica nómada En TikTok Y ahora estoy Por lanzar el canal En YouTube Para que me acompañen Todos los días Así que Perfecto Listo Vale Muchas gracias Y el pato También viaja con vos ¿O no? El pato Uma se puso ahí Al sol Me voy a mostrar Ahí está Uma se puso al sol Y me dejó su pato Esto se agregó ahora Si algo me faltaba En la moto Era llevar Este enorme pato Pero Nos lo regalaron En Santa Cruz Bueno Se lo regalaron A Uma Así que Viaja con nosotros Ahora Bueno Buen viaje Linda Uma con los anteojos Cuando la prepara Le pone el pañuelito Es lo más tierno Que vamos a ver Hoy en Seguimos ¿O no? Totalmente Así es Mirá lo que es Esa imagen Y aparte El placer Que transmite Detener el viento En la cara Y para los moteros Que por ahí preguntan La moto Es una marca inglesa No lo voy a decir Motor 850 O sea una moto grande Linda Si 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 Mira vos Mira vos Mira que lindo Chicos Antes que se me desbloque Se me bloquea el celular Necesito decir Los ganadores Que se van a ir a ver Allá ¿Me dejan? Che Cambiaste a Grandes obras de arte Por una carta Que nos regaló Uno de nuestros entrevistados Claro Si Yo antes tenía el beso Pero ahora Una carta De ¿Cómo se llama? Scats Scats Y aparte Está autografiada Por el capo más capo Que vino acá Seguimos A enseñarnos Claro A enseñarnos Todavía estamos aprendiendo Con Alejandra Pero No entendimos No entendimos muy bien Pero bueno Ganadoras Hola Me gustaría que volviera Mi amiga que está fuera del país Para recuperar nuestras salidas juntas Toma Desde que se fue Las salidas no son iguales Dice Lucía Petiti 950 Que se va a ir a ver Allá a mí Y quién más Quiero recuperar con amigos Las tardes en la pile Que pasamos en el verano Entraditas para allá Mi porfa Bueno Juliana Bagatello 452 Son tuyas Felicitaciones para ambas Bueno Y hablando de amigos Con los que queremos Recuperar cosas Freddy Bustos Sí Rescata historias De Arroyito ¿Por dónde andará ahora? A ver Hola Freddy ¿Qué estás haciendo Freddy? Bien No Estoy tentado Pero me paré Pero estoy tentado Nos pasa todo Me agarraron el chiste Si Si no lo agarraron Padate Si estás tentado Padate Estamos en la plaza La plaza principal De Arroyito En la plaza 25 de Mayo Muy guay Pará Acabo de caer Hay delay Hay delay Hay delay Desde Arroyito A Córdoba No Bueno Parame un poco Cuando alguien Cuando alguien te dice Estoy tentado Vos querés decir Padate Claro Ahí está Muy bueno Fred Y me pagan por esto Bueno miren Esta es la plaza Ayer Ayer les mostramos Un poquito de Jesús María Y ahí nomás Nos fuimos a curosear En meternos Bueno A la iglesia Que es patrimonio de la humanidad Esta iglesia Es muy particular Y mírenla ahora Rara Es rarísima Es la única construcción De este tipo Cuando digo rarísima Por ahí hay alguien Es única Mejor dicho Le va mejor el adjetivo Bien Es única Es una iglesia Es una iglesia futurista Hecha en una construcción Estructura de cemento Y hierro Quienes conocen La catedral de Río Es como Tiene esa onda futurista De los años 70 Está pronta Ahora sí Se le vino Se le vino Bueno Está consagrada A nuestra A nuestra señora La Merced Es más Recién cuando nombraron Los clubes Hay un club Que es el 24 El 24 de septiembre Como la 24 de septiembre Nuestra en Barrio General Paz Uno de los otros Grandes clubes Que tiene Arroyito Es la 24 Es el club 24 ¿Por qué? Porque es la fecha De nuestra señora La Mercedes Yo lo sé Porque mi vieja Me ha llevado de chico Muchas veces Es donde sale En la esquina del vecino Estoy haciendo todos los Hipervínculos Posibles En una salida en vivo Muy bien Todo tiene que ver con todo Donde sale la vecina En la esquina del vecino La Juli Pelayo En el lagarto Bueno La iglesia que está al frente Es de los mercedianos Exactamente Es la iglesia de la Merced Y esta es mucho más Esta es mucho más moderna Se la queremos mostrar Porque siempre cuando venimos A Arroyito Hablamos de qué De los caramelos De la marca Que no puedo decir Pero se conforma Por Arroyito Córdoba Por Arcor Por Arcor Por ahí mirá Que va a vender Un caramelo más Un caramelo menos Arcor Porque yo Porque yo diga Arcor Y esta es la iglesia La queremos mostrar Es realmente muy bonita Mucha gente No la conoce Arroyito Es muy orgullosa De su iglesia Moderna Justo ahora No está en cura Es más No hemos pedido permiso Porque está abierta La iglesia Todo el tiempo Como deberían ser La mayoría Que no es el caso Pero si andan por Arroyito Vengan a conocer Este edificio Este templo Yo tampoco Tengo cura Y podemos seguir así Con los chistes malos Durante mucho tiempo Bueno Se las queremos Se las queremos mostrar Porque Es un orgullo Es muy original De 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 la gente de Arroyito En el En la década De la ochenta Quedó Tercera 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 en el mundo Me está apuntando Busquiaoni Tercera ¿De qué hubo? ¡Date a paso! Le está tirando Y quedó En este camino Quedó tercera Incapacidad Muy bien En aforo Me hace acordar Cuando me Cuando Cuando me llevé Para que no me puedo Me van a retar los curas El padre Hernán Y todos los amigos curas Que tengo Me van a retar Porque me estoy Me estoy riendo No te rías No te rías No te rías No te rías ¿De qué se acuerda? Cuando 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 Camilo Sánchez Me dictaba Una vez que me llevé Historia En En quinto año Bueno Estamos acá Les queríamos mostrar Esto realmente Que es un orgullo De Arroyito Y tengo dos amigas Que me vinieron a saludar Porque nos vieron A ver Vengan para acá Ahí está la chica Hola Venga Recién Hola ¿Cómo le va? No choque Guarda Va a chocar Estacionan como quieran En Arroyito Claro Es la siesta ¿Cómo te llamas? Paulina Hola Paulina ¿Y vos? Martina Bueno Yo ya sabía los nombres Porque recién saben que Me pidieron un autógrafo Me da una vergüenza Autógrafo Pero dejamos la casa ¿Ya lo vendieron? Sí Le dejamos la casa Bueno ¿Cómo mandan bien? ¿Fueron al cole hoy? Sí ¿A qué cole van? Al Ipe Time Y a la Manuel Belgrano Ah Son dos colegas distintos ¿Y dónde queda tu cole? Allá Ahí, claro Ah, y allá al frente ¿Y hay clase ahora? Sí Yo voy a ir a la mañana Es más lindo ir a la mañana ¿Y tú cuál es donde queda? Cerca de Arcor Uy, hasta la marca ¡Muy bien! No, te re bien Escucha, acá En los kioscos En los kioscos en Arroyito ¿Todos los caramelos que venden Son de Arcor o hay de otros? No, hay muchos más Ah Está muy bien Es la apertura comercial Bueno ¿Y cuál es el caramelos que más le gusta a Freddy? ¿Y usted? Los caramelos Ah, mira No, ¿en serio? ¿Me dijiste caramelos? ¡Bravo! ¡Sí! Freddy, queremos esos caramelos No vuelvas sin eso, eh Sí ¿Son de Arcor? Pará ¿O no son de Arcor? Pará Freddy, son para vos ¿Tienes cosas de Arcor en la casa? Creería que sí Defende los que trabajan en Arcor Y sí Claro ¿Y ustedes tienen a alguien de la familia que trabaja en Arcor? Mi papá ¿Y cómo se llama tu papá? Dani ¿Y sabes qué hace en Arcor? Eh, sí Es jefe de los supervisores Ah ¿Pero trabaja acá en la planta? Sí En el Dura En el Dura ¿Ustedes saben que yo una vez la traje a la Juana y la Manuela? Íbamos de viaje por acá Son mis hijas Sí Y les digo Miren, miren Vamos a pasar 5 de la mañana Y salía humo por la fábrica Porque a esa hora sale humito de la fábrica Olor a caramelo Sí Y me dijeron Ah, mira Qué bueno Yo estaba fascinado A mí me encanta pasar por Arcor Son hermosas las dos Muchas gracias Todo esto que hicimos salió en vivo Así que en un rato se ven en YouTube Ay, qué hermoso Freddy Freddy, eso que hiciste vos al pasar por la planta de Arcor Lo hicimos todos, eh Todos lo hacemos, Freddy Mira Es de los periodistas más serios Ah, pensé que me iba a regalar un huevo No, no, no Venga, venga Venga, venga ¿Cómo se llama? Tú la querías saludarte ¿Cómo se llama? Gracias, Estela Hola, Estela Sí Bueno, la vimos cómo estacionó Estela Me dijeron de la municipalidad que le van a perdonar Pero sí me muero cuando te vi ¡No! ¿Anda por acá cerca? Oye, yo vivo acá a tres cuadras Acá cerquita Yo tengo un chocolate de Arcor, se lo regalo No, mentira porque me lo regalas No, es tuyo Yo hago repostería, imagínate Mira, tengo chocolate No, no tiene nada en el auto ¿Y es negocio hacer chocolate? ¿Es negocio hacer chocolate en el rollito? Sí No, es que yo hago todo de repostería Todo Pastar Qué rico, Estela, por Dios Muchísimo, gracias a Dios Gracias por acercarse Por favor Nos gusta mucho su ciudad Y ahí, ¿tiene Instagram para los chocolate que usted hace? Sí ¿Cómo se llama? ¿Se acuerda? Estela Curioti Estella Ah, no, no, no Sácalo bailar Exactamente Curioti Ahí está, en Instagram Estela El último chivo Freddy, espectacular recorrido Gracias Freddy Genio Chao Barrosito Saludos a Santiago Cañete Cumplió año